A partir de este viernes 13 de agosto inicia el Festival del Queso y Productos Artesanales 2010 que organiza la Secretaría del Campo en coordinación con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas y el municipio de Ocozingo, donde se desarrollarán actividades artísticas y culturales, además de expoventa y catación del tradicional producto lácteo. Con el propósito de incentivar la promoción de los productos elaborados en la región selva, se ha organizado este festival en donde se quedará de manifiesto las particulares características del queso chiapaneco que gozan de prestigio a nivel nacional e internacional. De esta manera se exhibirá una muestra representativa de los mejores quesos de todas las regiones del estado, donde participarán productores de la Sociedad de Producción Rural. ¡Gracias!